De una puerta blanca, lechosa, artesonado y celosía en forma de cuadrado, sale nuestro peregrino, pero Solange ya había abandonado su habitación en el gran hotel La Perla, así que él se decidió a desayunar en el mismo Iruña. Tras el desayuno, pasa sin detenerse por delante del ayuntamiento y la iglesia de San Saturnino, pero lo hace en la iglesia que se encuentra al lado del legendario pozo en el que San Saturnino bautizó a los primeros cristianos de este lugar. Luego, dejando atrás el Palacio de Redín y Cruzat, hoy Escuela de Música Elemental, avanza hacia el Palacio de Espeleta, también en su calle Mayor, no tardando en llegar hasta el anuncio del portal de San Nicolás y el de la Taconera, puerta que data de 1666, pero que ha sufrido varias deformas. Todo eso lo sabemos porque él se mueve como sin prisas, como hay que andar, y porque nosotros siempre procuramos impresionar lo que sus retinas impresionan. La ciudadela queda de lado y al inicio de la ciudad universitaria comienza a encontrarse con los mismos carteles del Circus Caos que había visto en Bayona y en la carretera de Burlada, solo que aquí la fecha es actual y la lengua en español.